Hola, hoy quiero hablarte de lo que debemos considerar para una tasación comercial en la edificación de tu vivienda. Adicionalmente a los elementos a considerar en la edificación de una tasación de vivienda, como el valor por metro cuadrado de la zona, existen criterios de influencia que sirven para valorar y calcular que el perito tasador utiliza al realizar una valorización comercial. Por eso debes tener en cuenta la calidad y adecuado empleo de materiales, la funcionalidad del diseño, la distribución y áreas adecuadas, la circulación y ventilación, áreas de servicio como clóset, depósitos, salas de estar, lavandería, etc. El equipamiento como equipos hidráulicos y sobre todo eléctricos. Facilidad de servicio, me refiero si cuentas con sistema gas, cuánta reserva de agua caliente, intercomunicadores y control de video, sistemas de seguridad y alarmas, sistemas contra incendio, escaleras de escape para incendio o sismos. Y algo muy importante es la proyección, crecimiento de la edificación. Esos son los factores que tienes que considerar para que te ayuden a valorizar tu propiedad. Si quieres vender tu propiedad o comprar una vivienda y quieres que te asesore, puedes contactarme en mis redes sociales o búscame en mi canal de YouTube que siempre tengo contenido que te pueda interesar.